Ma, a mí, a mí me van a asustar. Vea, bueno caminando y ¡pa! Le sale el mismo bicho de todos los templos. Yo ya fui a todos. ¿Sabes qué? Templo de la Verdad 4. Sufrilo con tu pase especial a partir de julio. Parque Diversiones está lleno de emociones.